Hola, hola niños, Dios les bendiga. ¿Saben una cosa? Hoy vamos a hablar del paso del tiempo y vamos a aprender a hacer estos hermosos títeres. ¿Sabes? El tic-tac de los relochs es como un ratón que corró el tiempo. Así que vamos a ver esas edades a lo largo de la historia. ¿Sabes? La prehistoria comenzó con la aparición de los primeros seres humanos hace más de 2 millones de años. Y terminó hace unos 5.000 años con la invención de la escritura. Vamos a aprender algo de historia a través de esta parte. La Edad Antigua es el periodo comprendido entre la aparición de la escritura hasta la desaparición del Imperio Romano en el año 476 d.C. Vamos entonces ahora a tener la Edad Media. Es el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 1492. Esta parte va a esta edad. ¿Sabes? Como les decía, el paso del tiempo es muy rápido. Pero ¿saben una cosa? Vamos a tener algo muy en cuenta y es que debemos dejar huella. La Edad Moderna, que es el periodo que abarca desde el descubrimiento de América hasta el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Vamos entonces a tener en cuenta todos estos datos, pero vamos a aprender a hacer estos hermosos títeres también. Y la Edad Contemporánea, que se extiende desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Vamos entonces a tener esta parte de estudio, pero también aprender a hacer estos hermosos títeres. ¿Sabes? Vamos a aprender a hacer algunos de estos con unos materiales muy sencillos para el trabajo que podemos tener en casa. Hola, hola. Dios les bendiga. Hoy vamos a trabajar estos hermosos títeres con unos materiales muy sencillos. Recuerda al inicio, hablamos sobre la historia. Y ¿sabes? Hablamos sobre una frase que tenía que ver con un ratón. ¿La recuerdas? Dice que el tic-tac de los relojes es como un ratón que corroe el tiempo. Así que no pierdas su tiempo. Manos a la obra y vamos a aprender a hacer estos hermosos títeres. Te voy a presentar uno. Se llama David. Hola, niños y niñas. Dios les bendiga. Vamos entonces con otro, que también lo podemos hacer. Son diferentes los que tenemos en nuestras manos. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Cómo están? Y también tenemos a Goliath, porque vamos a tener una historia con Goliath. Hola, mi nombre es Goliath. Soy el gigante más aterrador de todos los tiempos. Y vamos a aprender a hacer en este momento un sapo. Bueno, como ya viste los títeres que podemos hacer, vamos a tener uno en este momento. Y el que vamos a realizar es un sapo. Vamos a necesitar esos materiales que tenemos a los lados, que son solo cartulina, tiqueras y el pegamento. Las paticas le colocamos una parte de atrás para que nos queden al final un poco más levantadas. Así que manos a la obra y vamos a empezar a hacer este títeres. Voy a correr todo esto hacia acá para poder entonces tener lo siguiente. Solamente la hoja que necesitamos es una hoja de cartulina. Para poder empezar a hacer el títeres lo único que necesitamos hacer es vamos a doblarla hasta esta parte. Pero no vamos a hacer presión en este lugar para no tomar medidas, sino solamente la doblamos hacia allá. Y después de eso entonces sostenemos y traemos la cartulina hasta este lado. Donde sí vamos a hacer presión es aquí, en esta parte. De esta manera. Como ya nos quedó esta primera línea y nos quedó medio marcada al centro, ya podemos entonces hacer la siguiente parte y es llevar la línea al centro. De esta manera. Marcamos con la parte de la uña fuerte para que nos quede ahí. Nos quedó dividida en una, dos y tres partes. La parte de la mitad nos quedó más grande. Ahora que vamos a hacer. Vamos a doblarla hacia arriba. De esta forma. Y marcamos. Y luego bajamos nuevamente a esta parte así. De esta manera. Marcamos también. Y hacemos lo mismo con la de arriba. De esta forma. Y hacemos la misma presión. Nos quedó dividida en una, dos, tres, cuatro partes. Y en una, dos, tres partes a lo largo. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos las tijeras y vamos a romper en cada una de estas. Entonces. Por la línea. Marcamos una. Marcamos aquí. Y lo mismo a este lado. Lo mismo hacemos aquí. Y hacemos en esta otra. Y en esta parte igual. Ya teniendo esos cortes. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Esta va a ser la parte de la boca. Que ya nos está quedando entonces de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar. Esta hacia atrás. Y esta aquí. Y para hacer regalo en la caja. Lo voy a volver a repetir. Tenemos aquí. Cierro. Subo esta. Subo. Esto es lo mismo. Y bajo esa pestaña. Y nos empieza a quedar la cajita. Le vamos a aplicar el colmón. O el pegamento. A este lado. Y cerramos aquí. Lo mismo hacemos aquí. En esta parte. Cerramos en esta parte. Así. Y lo mismo. Cerramos ahí. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. Tener en cuenta. Que esta debe entrar. Pues para que nos quede. Esta debe entrar la de abajo. Para que nos quede aquí arriba. El filo mejor. Y así nos queda un diseño. Pues mucho mejor. Entonces vamos a aplicarle el colmón. Pegamento. A estas dos partes. Aquí. Y aquí. Cuando tenga el pegamento ahí. Entonces simplemente lo que hago es. Subo y cierro. Hago presión un poco. Y hago lo mismo con esta parte. Recuerda que lo que vamos a hacer es un sapo. Aquí ya nos quedó la forma. De la cara. De este animal. Listo. Tenemos entonces. Aquí. El diseño de nuestro sapo. Vamos a esperar que se seque un poco. Y vamos a poner la otra parte. Bueno. En esta parte ya secó. El pegamento. Pero vamos a hacer algo aquí. Y es recortar. Esta parte. Para que nos quede más circular. Y podamos quitarle esas puntas. En esta partecita. Lo mismo hacemos a este lado. Lo que hacemos es arrancarle las punticas. Y volverlo. Más circular. Lo mismo hacemos al otro lado. De esta forma. Y aquí hacemos la misma parte. Cuando ya lo tengamos de esta forma. Esto es lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a abrir la boca. Del títere. Y el trozo de. Carturina negra. Le voy a aplicar un poco de silicón. O de silicona. Para que sea más rápido el pegado. En esta parte. Así. Le pegamos en esto. Y. Cerramos. Por el pliegue. Para que nos quede entonces aquí. En esta parte. Lo corremos hacia allá un poco. Cerramos el títere. Y nos queda entonces ahí. Ahora. En la parte de atrás. Para poderlo ir agarrando mucho mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un trozo de cartulina. Y vamos a pegar en esta parte. Un punto de silicona. Y colocamos ahí. La cartulina. Y a este lado hacemos lo mismo. Para que entonces nos quede como una especie de correa. La cual. Nos va a ayudar a sostener el títere. Para abrir. Y cerrar la boca. O sea. Para hacer esto. Y ya entonces ahí nos queda mucho más fácil. El poder agarrarlo. Ahora. Vamos a colocar la lengua. En esa parte del sapo. Tenemos la lengua. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la parte de los ojos. En la parte de los ojos vamos a utilizar esta partecita. Y vamos a aplicar un poco de pegamento aquí. Y la vamos a colocar por la parte de atrás. O sea aquí por esta parte. Luego de esto. Vamos a colocar entonces los ojos. Vamos a aplicar igual. Silicona a toda esta parte. Y. Vamos entonces a colocar los ojos aquí. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte. Aplicamos la silicona. Y colocamos el ojo del sapo. De esta manera. En la parte de arriba vamos a colocarle. Unas cejas para mayor expresión. En este sapo. Y aquí lo mismo. Colocamos entonces en esta parte. Estas. Cejas. En la parte de abajo. Vamos a colocar los pies. O las patas del sapo. Por este lado vamos a hacerlo de esta forma. Para que entonces se nos quede así. Y lo mismo. Pues vamos a hacer. En esta parte. Después todas estas bolitas. Las vamos a colocar. En algunas partes del sapo. Para que nos de mayor expresión. Esta parte. Vamos a colocar todas estas bolitas. Y ya van a ver como nos queda. Y así entonces nos va quedando. Nuestro sapo. Pusimos todas las bolitas amarillas. De esta manera. Y así nos quedó. Vamos a hacer. Una parte más. Y es. Con ese marcador. Vamos a hacerle dos punticos. Uno por aquí. Y uno por aquí. O dos rayitas. Para que nos quede de esa forma. Y vamos a hacerle algunos. Puntos blancos. Con este corrector. Vamos a colocar aquí. Y por aquí en la ceja. Le vamos a hacer. Algunos puntos blancos. Estos puntos blancos. O estas rayitas. Que le hacemos. Es porque. El blanco produce luz. Y en el diseño. Pues nos queda mucho mejor. Nos queda de esa manera. Vamos a hacerle una parte blanca. Por aquí en la lengua también. Y unos punticos por aquí. Y unas partes por este lado. Aquí en la parte amarilla. Vamos a hacer también. Blanco para que nos dé mayor luz. Y de esa manera entonces. Nos queda nuestro sapo. Pero con él vamos a cantar un coro. Y el coro dice así. Había un sapo, sapo, sapo. Que nadaba en el río, río, río. Con su traje verde, verde, verde. Y temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa. Le contó, 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 contó. Que tenía un amigo, amigo, amigo. Que se llama Jesús. Así que con ese sapo aprendimos a hacer. Ese títere. Pero también puedes hacer todos los que tú quieras. Simplemente toma el diseño. Empieza a hacerlo. Y manos a la obra en todos los títereos que tú quieras hacer. Recuerda que hicimos el sapo. El ratón. Que corró el tiempo. Aprovecha tu tiempo. Dale mucha, pero mucha creatividad en todo momento. También tenemos a David. Que estaba en esa parte. Que es la presentación que vamos a hacer. También tenemos. A este otro. Que en este caso voy a hacer como golear. A este le colocamos. Una parte más abajo. Que sería la barba. Para que nos quede entonces con más diseño. Coloque algo de foamy escarcha. Las cejas igual forma. Las colocamos para que se. Se hubieran resaltar. La parte de atrás igual. Y lo mismo con el conejo. ¿Qué te lo hago, viejo? El conejo también tenía la parte de. Pues algunos detalles como lo es. La zanahoria. Y todas esas partes con foamy escarcha. Para que nos quede mucho mejor. Esa parte negra de la boca. Porque se la hacemos siempre así. O sea, negra aquí adentro. La parte es que cuando se abre. Se produce una profundidad en ella. Si lo colocamos de otro color. No produce la misma sensación. De profundidad. Así que vamos a ver. Esta obra de títeres. Que vamos a tener. Muy sencilla. Pero. Para que ustedes puedan ver. Como podemos. Hacer muchas. Pero muchas historias. Así que. Recuérdalo. Aprovecha tu tiempo libre. Y haz. Muchos. Pero muchos de nosotros. Para que en cada clase. En cada enseñanza. Sea de gran bendición. A todos los que. Les llegue. Así que. Vamos a ver. A David. Y Golia. Chao. Chao amigos. Un gran dulón. Se paró frente a Israel. Y desafiaron. No sé qué. Así todo es Dios. No hay nadie. Todos los días. Se desafiaba el rey. Crea muy hombre. En pañar conmigo. ¿Quién es el más hombre. De todo ese pueblo de Israel. Que pueda hacerlo. Y nadie salía. Nadie tiene. Que venir. A pelear conmigo. Salió la batalla. Y sin retroceder. No hay. Ninguno más. Que venga. Sino este simple muchachito. Para que. Venga a pelear conmigo. Como si fuera yo un perro. No hay. Acaso. Un hombre en Israel. Que pueda pelear conmigo. Si no este simple. Muchachito. Tú vienes contra mí. Con espada y jabalina. Mas yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová. Hoy daré. Tu carne a las aves del campo. Y todas comerán. De tus carnes. Giro y giro. Giro y giro. Giro y giro. Giro y giro. Giro y giro y giro. Aquella perita echó a volar. Y el gigante se derrumbó. Un simple muchachito. Que se llamaba David. Un simple pastorcito. Cuidaba su redil. De un arroyito. Cinco pedisos tomó. Un simple muchachito. Armado de balón. Y así termina. Esta historia. De David y Goliath. Espero les haya gustado. Y hayan aprendido a hacer estos. Hermosos. Títeres. Y los pongas en práctica. Dios te bendiga. Y cuéntate mucho.